El diputado que no acate la agenda política del partido Movimiento Regeneración Nacional o se atreva a negociar de manera individual con alguna de las otras fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, será sancionado e incluso podría ser expulsado del partido, advirtió este martes la líder estatal de aquel instituto político, Nancy Ortiz Cabrera. Minutos antes del registro de los ocho candidatos electos de ese partido como integrantes de la 63 legislatura, Ortiz Cabrera sentenció que su grupo parlamentario tiene la encomienda de trabajar en un solo bloque y sin ningún tipo de alianza, con ello también descartó que Morena vaya a formar parte del Frente Antiprim que actualmente promueve en los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y del Trabajo. La verdad es que la única izquierda es Morena, las izquierdas la representa Morena en Oaxaca y en el país y los otros agrupamientos es una simulación nada más. No, Morena pierde identidad si vamos juntos. Nosotros caminamos de una manera institucional y eso se tiene que consensar. Si lo toma por decisión propia ya estaría en manos del partido. ¿Para algún proceso? Para un proceso porque primero tenemos una línea política y una manera institucional. Sin embargo, resaltó que apoyarán en el Pleno las propuestas que consideren que sean en beneficio de la ciudadanía, aunque éstas sean iniciativas de otro partido. Este martes, en las instalaciones de la sede del Poder Legislativo en San Raimundo, Jalpan, los integrantes de la fracción parlamentaria de ese instituto político cumplieron con su registro como diputados de la próxima legislatura. Ahorita nuestros compañeros se registran, no se ha tenido ningún acercamiento, estaremos viendo en los próximos días. Somos la segunda fuerza y somos una fuerza importante y la diferencia y somos el partido más votado. Nos tienen que respetar y si no, nos vamos a hacer respetar. Los militantes de Morena fueron encabezados por su coordinador, Irineo Molina Espinosa, electo por el Distrito 13, con cabecera en Loma Bonita. También intervinieron María de Jesús Melgar Vázquez, ganadora del Distrito 10 de Santa Lucía del Camino, Hilda Pérez Luis, representante del Distrito 3, Oaxaca Sur, así como los pluinominales Nelly Espinosa Santiago, Candelaria Cauticú, León Leonardo Lucas, Fernando Lorenzo Estrada y Javier Velázquez Guzmán. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.